Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hablar de 5 futbolistas de nuestra liga salvadoreña Los cuales yo considero que tienen que dar un pasito para adelante y convertirse en líderes, referentes o estrellas de sus respectivos equipos de la primera división Vamos a tocar 5 nombres de 5 clubes diferentes y con futbolistas que yo creo que este torneo deben asentarse como uno de los más importantes Porque su equipo necesita ciertas cosas de ellos, para lo cual he colocado un objetivo para cada uno y a partir de ahí iremos desarrollando Si ustedes quisieran agregar un nombre más a la lista, su oportunidad es de colocarlo por acá en los comentarios O si por ejemplo quisieran decir, yo no estoy de acuerdo con este jugador, yo creo que quien debe ser referente en este equipo es X Es este que yo te estoy mencionando Siempre y cuando abramos el debate futbolístico de la manera más respetuosa posible, ya saben que pueden comentar por aquí abajito Así que sin más dilación, comencemos entonces, solo es verdad un pequeño matiz, todos son futbolistas nacionales Ahora si, vamos para adelante, comenzamos con Jairo Enrique, seleccionado nacional Que ha tenido un muy buen momento en los últimos partidos con nuestra selecta Dejó una muy buena copa oro, una impresión muy grata en los partidos de eliminatoria Y yo creo que a sus 27 años, el futbolista del club deportivo Águila que ha recuperado su momento El objetivo tiene que ser producción, producir, ser un productor constante de jugadas Un productor constante de asistencias, en fin, que le termine dando un plus ofensivo al club deportivo Águila Este torneo, el conjunto migueleño ha invertido bastante en cuanto a opciones ofensivas Ha llevado a Lucas Ventura, Nicolás Martínez, evidentemente Tony Rugamas Ha ascendido a Steven Vázquez desde la categoría de reserva Y por supuesto, Jairo Enríquez Que antes, cuando fue fichado por Águila, no había jugado con la selección Y luego se da este momento donde Jairo termina de recordarnos a su mejor versión En aquella clasificatoria rumbo al Mundial de Categorías Juveniles Turquía 2013 Ahora Jairo está viviendo su mejor momento desde esa época Y creo que por el talento que tiene, por las expectativas que nos ha generado Y porque él, que ha tenido, según mencionó ya Diego Enríquez El director deportivo de las selecciones nacionales Tiene, algunos agentes tienen interés sobre el extremo migueleño Yo creo que él debe mantener y superar su nivel Es el momento de que Jairo levante la mano y diga Yo puedo ser consolidado, yo puedo ser estrella de uno de los equipos más importantes De nuestro país Porque al final, en los últimos años, creo que Jairo se estancó Nunca dio sensaciones de ser un mal futbolista Pero sí que no podía progresar o estabilizarse como titular en un equipo Y eso le ha pasado factura Ahora que la selección demostró que sí que tiene condiciones para llegar a lo que todos esperábamos Creo que esa es la circunstancia en la que Jairo debe de ser uno de los más importantes De Club Deportivo Águila Y como sus características por banda Es el desbordar, el cambio de ritmo, meterse por dentro En fin, acercar a su equipo hacia el gol Creo que es el momento de que Jairo sea uno de los principales productores No solo de Águila, sino también de la Liga Salvadoreña Y por eso considero que él debe dar un pasito hacia adelante El segundo nombre, que considero que también debe hacer lo mismo Y regresamos a Chalatenango Club del que venía Jairo Es Miguel Ángel Lemus, el chalatío Otro de esa generación de Turquía 2013, por cierto 27 años para el lateral barra extremo del cuadro de Chalatenango Pero que su objetivo, lejos de estas posiciones que he mencionado Es la de ser creador ¿Y esto por qué lo menciono? Porque ya en el primer encuentro del campeonato nacional Miguel Lemus jugó como un interior Más al estilo Marvin Monterrosa, jugando desde el medio Y luego, por las características que tiene él como futbolista De jugar por banda, se asociaba muy bien Pero demostró que el buen pie que tiene no solo le sirve para pasar Sino también para lanzar, para distribuir balón Y para ser el principal creador de su equipo Yo creo que una versión de Miguel Lemus a este nivel No dejará duda de que puede ser una opción más que fiable Para la selección nacional Pero el hecho es que, si bien Miguel Lemus me parece que ha mantenido un rendimiento constante Durante varios años Todavía puede dar más Y en un equipo que lo consideran estrella, indispensable Y ahora mismo, creador del equipo Creo que él mismo tiene que dar un pasito para adelante Y darse cuenta que su importancia dentro del club Va mucho más allá El equipo depende más de Miguel Ángel Lemus en este momento Así que, si él toma las riendas Si él puede tomar el toro por los cuernos Y acepta esa responsabilidad Como ya lo hizo con Platense Podemos encontrar un gran futbolista Que siga progresando en estos años E incluso, por qué no, pensarlo como una opción Para recambio en la selección nacional El hecho es que si pienso que Miguel Lemus Tiene que dar un paso hacia adelante Es porque tiene características ofensivas Que a su equipo le van a venir muy bien Y que hoy mismo las necesita Porque no tiene otro creador en la plantilla Como lo es Miguel Ángel Lemus O como lo puede llegar a ser el Chalatillo Lemus Así que espero que Miguel dé un pasito para adelante Que se convierta aún más Porque él sí tengo que aceptarlo Que es líder del Chalate Pero que sea líder en aún más funciones Y nos pueda regalar un bonito torneo Apertura 2021 El tercer futbolista Esta vez es uno más joven De la categoría Sub-23 Que llegó al Premundial de Guadalajara Y me refiero a Alexis Renderos 23 añitos de los salvos de la Alianza Cuyo objetivo, a mi juicio Tiene que ser el jugador número 12 Convertirse en el número 12 En la primera opción de recambio para Tigana A lo mejor esto quizás no concuerde mucho O piensen que no concuerde mucho Cuando digo, hey, pero si Si tú estás diciendo que estos futbolistas Tienen que ser líderes ¿Por qué Alexis Renderos Tiene que ser la primera opción de recambio? Pues lo explico de esta manera Alianza tiene seguramente La mejor base de futbolistas titulares En todo el redondo nacional Jugadores que están en la selecta Jugadores con trataciones extranjeras Que se acoplan muy bien al equipo Futbolistas que aunque en este momento No estén en la selección Pero han pasado por diversos procesos nacionales Es decir, es casi indiscutible Que es la mejor plantilla titular Luego yo sé que podemos empezar a estudiar Uno por uno Y hablar de los planteles completos Pero el cuadro titular Si el de Alianza parece Y sigue siendo el más fuerte Del fútbol nacional Entonces, sabiendo que tienes Difícil colarte Colarte por uno de los De los titulares Yo creo que si Alexis Renderos Con esa polivalencia Que le conocemos Que puede jugar de central Puede jugar de pivote Y te puede jugar Como lateral izquierdo Que ya lo demostró En el primer partido De hecho ingresó Por Jonathan Jiménez En la sub-23 jugó Pegado al lateral izquierdo Yo creo que si Alexis Renderos Cumple cada vez Que el Tigana Le va a estar dando minutos Se va a convertir En la primera pieza De recambio Para oxigenar la plantilla Para que los más importantes Puedan tener descanso Por supuesto Con un futbolista Que te va a cumplir En una plantilla Donde el once titular Es tan fuerte Convertirte en la primera opción Más Cuando tus cualidades Son más defensivas Que ofensivas Tiene mucho mérito Y yo creo que Alexis Renderos Tiene la capacidad Y el talento Para convertirse En la primera opción Es lo que decía Más o menos De Alex Roldán En la selección salvadoreña El primer cambio De Hugo Pérez O la primera opción Que contemplaba Para suplir un puesto Dentro del once titular Siempre era Alex Roldán Por la polivalencia Por la calidad Por la polifuncionalidad No solo No solo el hecho De estar en diferentes posiciones Sino que en cada una de ellas Te cumple la función Que le estás requiriendo Y yo creo que eso Te puede aportar Alexis Renderos Por lo que espero Que ahora que ha regresado Alianza Después de una etapa En la que fue Muy consolidado En Son Sonate Pueda quedarse Un equipo Con altas exigencias Demostrando que tiene Calidad de sobra Para ser importante En el equipo Vámonos con el cuarto nombre Esta vez nos vamos A un futbolista Más veterano De Luis Ángel Firpo 31 años Wilson Rugama El pivote defensivo Que ha firmado Justamente esta temporada Por el cuadro pampero Y que el objetivo Tiene que ser Convertirse en el destructor Del equipo Algo que tiene Mucho mérito De Luis Ángel Firpo Respecto a la temporada Pasada Pero que si creo yo Que necesitaba una corrección Es que no tenía Un pivote tan claro Lisandro Claros Futbolista ahora De Club Deportivo Águila Jugó los últimos partidos Jugó los últimos partidos Pero bueno Yo por lo menos Me da la sensación De que el Toto Necesita gente De más confianza Que él hace pocas apuestas Y que quizás Lisandro no le convenció Todo el torneo Y por lo tanto No lo vimos De titular Como a lo mejor Se pudo haber pensado Cristian Cisneros Y Nelson Barahona Tuvieron esos puestos Por lo general En la mayor parte Del campeonato Incluso Mario Alfaro Llegó a jugar Como pivote En algún momento Pero si no tenías La confianza en Lisandro Y aparte Que lo vendiste A Club Deportivo O bueno Se fue a Club Deportivo Águila En esta temporada Necesitabas a alguien Y yo creo que el Toto Ahí en ese momento Toma el perfil De Wilson Rugama Consolidado Mucha experiencia De calidad Para traerlo al equipo Y que se convierta En tu pieza principal Para el corte Firpo ya es un buen equipo Defensivamente hablando Pero en el mediocampo Tenía más trabajo Que calidad de marca Eso es indiscutible Con Wilson Rugama Ganas a un futbolista Que te va a hacer Un trabajo mucho más correcto En ese sentido Que tiene una capacidad Para el corte Muy buena Que fue mucho tiempo titular En Club Deportivo Águila Y que no le vas a tener Que explicar muchos fundamentos Para saber cuál es su función Por lo tanto Ya que Firpo necesitaba Un mediocentro defensivo Más consolidado Y que te pudiese asegurar Experiencia y jerarquía Ahora con Wilson Rugama Lo tiene Y el papel de él No solo tiene que ser El convertirse en titular Sino ser uno de los líderes En la cancha Para Luis Ángel Firpo Y el último nombre Que voy a mencionar En esta lista De top 5 Es el de Tomás Granito Futbolista de 28 años De Club Deportivo FAS Que juega como mediocentro Digamos que en FAS Juega en el doble pivote Así que vamos a decir Que es un pivote Pero con otras cualidades Diferentes a la de Wilson Rugama ¿Cuál es el objetivo? Él debe ser el control Del equipo ¿No? Él debe ser el que maneje Los tiempos El que maneje los ritmos Y lo voy a explicar A un pivote A un pivote Es verdad Yo lo entiendo Se le suele pedir más La función de corte La función de destruir Y Tomás Granito Pues la verdad Que tiene un talento defensivo Bastante bueno Para no ser exactamente Un futbolista De características defensivas Pero por eso mismo Y por lo que yo creo Estimo Que el Zarco Quiere de Tomás Granito Por eso es que Le he colocado Este objetivo de control El torneo anterior Me pareció un torneo Bueno Sin más De Tomás Granito Pero creo que puede dar más Otro futbolista Si no me equivoco Por cierto De esa generación De Turquía 2013 El hecho es que Tomás Granito Para mí es un futbolista De muy buen pie Es un futbolista Que tiene muy buen dominio Y distribución de balón Y creo que Lo que le está pidiendo El Zarco Rodríguez A Tomás Granito Es que sea más valiente Con la pelota Es que tenga Que la pelota Pase mucho más tiempo Por él Y que dé ese primer Pase frontal En este último partido Que vimos de FAS Santa Tecla Que de la primera jornada De la apertura Cada vez que Santa Tecla Trataba de presionar La pelota iba hacia Tomás Granito Que daba un pase Con mucha coherencia Para superar esas líneas Y eso es lo que yo creo Que Tomás Granito Debe hacer en este torneo Ya no solo estar enfocado Aunque sí A tareas defensivas Sino ser el primer productor Con balón Que tú recibes Y con esa visión de juego Que tiene Tomás Granito Siempre buscar Al futbolista Mejor colocado Siempre superar Las líneas De presión del rival Ser el arma de control Para Club Deportivo FAS Que te asegure Que con pelota Vas a estar fluido Y vas a estar clarividente Al momento de tocarla Si Tomás Granito Se involucra más En el juego Si Tomás Granito Sigue demostrando Esa capacidad Para pasar Y para pasar rápido Que son dos cosas Muy importantes Club Deportivo FAS Podrá sentarse mejor Ya vimos a un conjunto Santaneco Que está jugando Con mucha menos presión Porque ha botado La mochila De no ser campeón Por tantos años Y me parece Que si ya botaste Esa tensión Que tenía Sobre tus hombros Pues debes empezar A jugar mejor Y Tomás Granito Para todo lo demás Está consolidado En FAS Y por eso creo que Granito Es la pieza necesaria Que dé un salto En este momento Y que diga Todas las pelotas A mí Y aquí vamos a producir Para que FAS Tenga más opciones Al bicampeonato Estos son los cinco Futbolistas Que creo yo En este campeonato Deben dar un salto De calidad Con sus respectivos equipos Y convertirse En referentes Totales Que no solo Hablemos de delanteros O de porteros No Sino que de repente Te salga Un mediocampista Un defensa Y diga Aquí estoy yo Vamos a controlar El partido Gracias a mí Espero que les haya gustado El video Si es así Dejar un like Y compartir Para que más gente Venga a vernos por acá En Fútbol 11 Si tienen algún comentario Por acá abajito Es su oportunidad Para dejarlo Y abrir el debate Futbolístico Siempre y cuando sea De la manera Más respetuosa posible Espero que les haya gustado El video Y nos veremos En próximos contenidos Esta semana Ojalá Si todo va bien Analizando El partido de la liga De CONCACAF Entre comunicaciones Y once deportivo Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau